Muy bien, este es el nuevo móvil de Campeones, el móvil Carlos Alberto Caito Nignani, el que ya está en funciones, está instalado en Rafaela para la competencia de turismo carretera del próximo fin de semana. Celebramos, tenemos noticias, todo lo que están haciendo en Campeones, con Campeones Media, con este móvil de exteriores, que es la última tecnología, con los grandes avances, que hay que estar ayunados a los tiempos que venimos. Así que desde aquí queremos expresarle nuestro reconocimiento y felicitaciones a todo el equipo de Campeones, fundamentalmente a la familia Lignani, por lo mucho que aportan al automovilismo deportivo nacional e internacional. En estas noticias celebramos este nuevo móvil de los amigos de Campeones. Campeones de Campeones, Campeones de Campeones,